bueno aquí lo que he hecho simplemente es ponerle la cinta la cinta que utilizo para la parte de temperatura usted puede utilizar la de aluminio o cualquier otra cinta simplemente le ha aplicado calor y aquí ya lo he sacado miren el componente está afuera ya lo que hice fue aquí fue limpiarle todo lo que son estos pines que tenía soldadura ya lo limpié obviamente con nuestra malla para desoldar y el cautín solamente pues utilizo este cautín que es de pala y es este procedimiento no lo hago desde cero para que ustedes lo vean porque seguramente ustedes ya han visto muchos vídeos de esto entonces simplemente para que vean pues que el componente ya se lo saque mire la misma tarjeta y ahora lo que voy a hacer es sacarlo de esta tarjeta mire esta tarjeta tiene el mismo es la referencia acá B9028Q lo voy a sacar de esta tarjeta lo voy a montar acá y luego qué va a pasar voy a mirar si necesito programarlo entonces lo hago la programación también les voy a mostrar a ver listo bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la prueba ya le miren que ya le instale el kbc hasta el defectuoso que está en corto ya le instale el kbc que lo saque otra tarjeta voy a conectar la corriente nuevamente con esto acá el positivo acá negativo configura mi fuente a 20 voltios 5 amperios 20 voltios 5 amperios y la conecto acá y la primera vez que la conecto ya me marca 15 miliamperios antes me marca 223 miliamperios aquí tengo lo que la parte del encendido entonces en la parte del encendido en esta tarjeta va por acá voy a desconectar a cada corriente primero y luego a conectar la tarjeta entonces voy a colocar aquí nuevamente la corriente y pues voy a intentar encenderlo recuerden que realmente estos cabezes como hay que programarlo mire llama marca 32 miliamperios pero el hundo el botón de encendido y no me hace nada mira este el botón de encendido este equipo y no me hace nada listo entonces muchos se podrían estar preguntando bueno y qué pasa ahí recuerden que si hay que programar el kbc algunas líneas de entrada y salida no coinciden con donde lo saqué pues el kbc no porque está programado para otra tarjeta dice 60 voltios yo lo que puedo aquí es medir simplemente en el botón de encendido por ejemplo acá lo tengo cuántos voltios tengo tengo el voltaje encendido si mire lo voy a hundir se va a cero pero igual el equipo no arranca y me iba a intentar hacer algo muy leve y no ahora voy a hacer una prueba que pronto usted no les dice en esta parte es que voy a volver a medir miren que este componente ya no se calienta pero voy a medir acá cuántos voltios tengo acá en este sector 3.3 voltios vamos a ver cuánto tengo en el kbc que no lo hice en la medición al principio no lo vi aunque hice la medición pero obviamente no debe tener un voltaje de 3.3 o sea que este kbc ya está alimentado solo que aquí ya toca el segundo paso que es intentar programarlo para ver cómo funciona bueno vamos a ver ahora sí lo que es la programación van a darse cuenta que en este momento tengo ya la tarjeta ya le he instalado lo que la parte del kbc circuito kbc aquí lo van a ver he conectado lo que es el flash que lo tengo al programa ahora que está es vos he abierto el programa en este caso abierto el programa como lo alcanzan a apreciar ahí me hace la ejecución de normalmente lo que hacemos ahí en ese caso de lo que yo hago es simplemente seleccionar la oa aquí yo ya la tengo ya le ha bajado los pinos de si ya entraba a la base de datos de este software que trae este programador y le doy doble clic simplemente aquí me está pidiendo que la tarjeta está sin corriente que ya la tengo sin corriente en este momento ya chequeó los pines dice que ok hay que tener cuenta siempre cuando estamos programando utilizando este programador que sea uno a uno es decir que el pin uno de la mother board configure con el pin uno del programador porque a veces pueden venir invertidos y no te va a funcionar correctamente aunque en casos que te salga que los pinos están bien están ok aquí ya me salió que ya están los pines uno a uno de 6 26 pines en la oa y 26 que van conectados a la al programador véale aquí aceptar aquí me dice que conecte la línea tierra por ejemplo yo aquí no le tengo el cable usb simplemente le cortó un caimán que va a conectar línea tierra lo dio aquí está aceptar y luego me dice que ahora puede conectar la motherboard en ese caso yo voy a conectar la corriente si se dieron cuenta pues yo tengo este cable acá porque no tengo el conector para conectar esto aquí en estos momentos y ya conecte la motherboard en ese punto ya lo que voy a hacer es lo siguiente verifico que esté bien conectado acá miren que ya tiene un consumo porque la conecte bien ahora sí le doy leer y una vez que le dan leer miren que les tiene que aparecer así ese firmware y de cero en medio de versión y de así 7 dependiendo del chip que estén haciendo ahora si me habilita todas las opciones aquí yo le puedo darle al kbc pero en estos momentos no me interesa el kbc porque este kbc no es el kbc original de este equipo recuerden que lo he sacado otra tarjeta que tiene otra configuración otro feedback pero ustedes lo pueden hacer simplemente le dan leer para que para verificar cuánto es el tamaño el tamaño que del feedback de este kbc y ese lo van a comparar con el feedback del que han descargado la página ahí ya lo voy a hacer para que usted lo vea listo ya está simplemente aquí lo de guardar yo aquí ya lo he guardado te lo voy a cancelar acá es este archivo que está acá miren le he colocado backup gamer o equipo gamer punto bin voy a darle clic derecho propiedades 128 kb ese es el archivo original del kbc o sea que ya sé que es el tamaño de ese archivo de 128 kb y ahorita he bajado este que lo bajo la página de binafis lo es comprimido aquí está igualmente miren 128 igual lo voy a abrir acá para que usted lo vea miren el modelo de la tarjeta ms 16 l 21 es el modelo de la tarjeta del pcb listo 128 ahí está es decir que ya tengo el archivo que voy a instalar entonces ahora lo que hago es simplemente abrir busco el archivo aquí en el escritorio ms que ya lo tengo aquí en una carpeta ms le voy a dar aquí doble clic y ahora le voy a escribir escribir ya que ya empezar a escribir es decir aquí ya está haciendo el proceso de empezar a escribir todo ese feedback lo está ejecutando para que quede en nuestro kbc que le hemos hecho el cambio a esta tarjeta y vamos a ver qué pasa con la tarjeta si enciende o que hace algo diferente esperamos que realice el proceso para ver que el consumo no cambia aún en la fuente de laboratorio seguimos teniendo 30 miliamperios que lo que teníamos una vez lo instalamos el kbc listo vamos a esperar que termine hacer el proceso ahí ya terminó ya vieron mire que ya está 100% perfecto entonces que voy a hacer voy ahora sí simplemente a desconectar entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es desconectamos la corriente de la tarjeta desconectó el programa o recuerden que tiene que desconectar aquí el bus de datos de programado ya tenemos acá y vamos nuevamente a hacer la prueba en este punto recuerden que esta tarjeta funciona con 11.5 amperios teniendo todo funcionando y con la batería yo lo va a probar con esta fuente a ver qué pasa simplemente para ver qué pasa miren el consumo original una vez programado el kbc de 12 miliamperios ahora lo que voy a hacer es encenderlo de hundir el botón y ya encendió miren miren el equipo el consumo 1.6 pero yo quiero saber si está dando bien te vamos a utilizar nuestro usb tester para equipos portátiles ahí está titilando pero por lo menos el equipo vieron que enciende voy a esperar un cierto tiempo porque recuerden que este equipo estuvo sin trabajar un tiempo que no sabemos si la bios de este equipo se desprogramó o está intentando reiniciar para hacer algún ajuste ahí ya se reinicio vamos a ver se reinicio el equipo yo como de cuenta porque ven que esto se apaga vuelve y enciende y además de eso el consumo cambia un valor diferente vamos a esperar ahí si no entramos a revisar lo que son la memoria ram alguna conexión que tenga pero por lo menos ya el equipo ya está titilando perfecto ahí ya está dando vídeo el equipo miren nuestro equipo ya está dando bien es decir que ya quedó bien miren el consumo acá la fuente ya cambio y aumento el consumo es decir este equipo ya está dando vídeo mírenlo acá perfecto entonces ya vieron que este equipo ya quedó funcional pero amigos que este vídeo les haya gustado no olviden dejar su like sus comentarios nos vemos en un próximo vídeo